¡Halo seres vivos! ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Soy Virtualeo y nos encontramos en Sleeping Dogs Y ya estamos en el cuarto episodio Y bueno, ahora vamos a hacer otra misión de lo que sería Vamos a hacer una misión siendo policías, ¿no? Siendo y trabajando para la policía Y en esta misión vamos a piratear una cámara Que piratear una cámara es bastante complicado Porque tenés que elegir un código de número, pero vamos a intentarlo Así que, más o menos estuve viendo como tutoriales de cómo hacerlo Jajaja, soy un maldito tramposo Y vos vení que te voy a quebrar la jaguar Dale, te voy a hacer mierda, dale Te voy a hacer mierda ¿Quién quiere ser picadilla acá, eh? ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Acá te espero, dale! ¡Acá te espero, dale! Brazo quebrado, misión cumplida Ahí va Patada voladora Mira la camiseta que tengo Soy higuaín, soy el número nueve ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡XD, ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Oh, my God! ¡What is the shot! ¡Oh, my God! Me encanta esto de que te atacan así ¡Ay, Dios! ¡Ah, me pego una trompada! ¿Me pego una trompada? Yo te pego esta, mira ¡Oh! En la cara ¡En tu cara! ¡In your face! ¡Dios! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Apá te espero! ¡Ja! ¡Oh, le codazo en las costillas! Eso debe doler mucho Bueno, a ver Acá está la complicación, loco Espera, tengo que tomar una soda Como le dicen en un show Una soda, una gas soda Porque, o sea Termino de pelea como un guerrero dragón Y estoy transpirando Y, loco, te cansado Tengo que tomar algo, ¿no? Igual que en el colegio Cuando salgo del colegio Tengo que tomar algo Agarrase, loco Me mete Bueno, entonces Piratear Vamos a piratear Y no vamos a piratear Siendo como Jack Sparrow Sino que vamos a piratear De forma hackear, ¿no? A ver, vamos a probar Había Yo creo que era algo así Que me habían dicho Creo que era así Que me habían dicho Que había que hacerlo Uh, me voy a matar Eh, a ver Creo que era A ver Acá ponemos cuatro Y cuatro Entonces ponemos A ver Vamos a probar así Y a ver A ver A ver si A capaz que acá me deja A ver Sí, a ver Mortal Lo hicimos de una, loco En serio, a mi siempre Decían que era muy conflictivo Hacer esto, o sea, era bastante Difícil buscar el código porque hasta que lo encontras Pero, se me hizo fácil Acuérdense chicos Fue como un tutorial eso Fue como un tutorial de como piratear Las cámaras Bien, ya hicimos los dos primeros Pasos de la misión de policía Ahora vamos a hacer el tercer paso Y después vamos a seguir, ¡Caben unas ricas milanes! ¿No es cierto? Número 9, Wei Shen Oh, soy el hermano perdido de Jackie Chan A ver tú, dame el auto Dame el auto por favor, Sally Eso es lo que tiene a vista acá en China No sé si te diste cuenta A vos te abro, sí, a vos te abro Charlie A vos te abro Charlie No sé si se dieron cuenta que el volante está del otro lado como en Inglaterra En las películas se sabe ver eso Así que, así que no sé Es algo, es algo muy Muy interesante eso Dios, me encanta la forma que tiene de manejar este juego Como que va manejando y parece que tuviera una turbina en el culo el auto Daña la propiedad ¡Hola! ¿Todo bien? Oh Usa el sistema de vigilancia de piso Ah, listo Ahora tenemos que ir a nuestro piso franco A fijar si andan bien las cámaras de seguridad que pusimos Somos hackers Hackeamos las cámaras Ah, que linda casa tenés Un pobre diablo, weis Sabías, un pobre diablo Mira el plasma Es un pobre diablo Pero tenés un plasma de la gran No sé Central Cinco necias Northpoint Esta es la que hackeamos recién La primer cámara que pirateamos Dirían Pero no como Jack Sparrow Porque no O sea, no estoy diciendo que somos piratas como Jack Sparrow O sea, usa la lógica O sea, no O sea Te va ahí en avión a la clase de lado O sea, la lógica Y acá tenemos que encontrar a un supuesto ladrón A ver A ver Ahí viene Ah, vamos Vamos Dale, dale Ahí está Estás arrestado Todo lo que digas Será usado en tu contra Listo ¿Qué pasará ahora? Lo sabremos en el próximo No, no, no Ya me tengo ¿Qué onda tengo? Téctate Téctate Excelente Pista cerrada Soy todo un agente del FBI Y lo mejoras Vamos a ver si tenemos la super pata de Jackie Chan De Karate Kid Vamos a hacerlo por esto ¿Estás seguro? Si estoy seguro Bueno Creo que nada más XD LOL Y ahora tenemos una misión de la historia para hacer En realidad todo es de la historia Está genial el juego Y bueno Ya vamos a hacerlo Con la camiseta de Higuaín El número 9 Crema Wacala Wacala ella y Wacala él Vamos a seguir este auto que robamos Que en realidad pedimos prestado Como ya saben Yo pido los autos prestados No los robo Ah no Pero acá está la misión que estoy haciendo ¿Ves? ¿Ya ves Mehmet? Mehmet Cachichén Ah esta misión todo buenísimo Ay miren eso ¿Ves? 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 Ah, I like to think so I'm proud enough to get by anyways You? Ya I I Oh Yeah Yeah I speak English I kind of What can I do for you? I'm looking for this place Old Temple Academy I thought it was around here It's supposed to be a Kung Fu school That I'm totally involved I have no sense of direct Yeah I think I know where it is I mean it's not too far I can give you a ride I mean it'll be easier than explain where it is Uh Okay Yeah That'd be really great I get Amanda By the way Or Amy Either one is fine Oh my sweet change How much Esa chica le copió el nombre a la esposa de Michael de GTA V Por si no se han dado cuenta Y yo me acabo de dar cuenta, Mehmet Así que, a ver Le coge tu mano Bien Ahora esta misión está Me parece que Tenemos que ir a una escuela de Kung Fu Entre en alta amor, tal vez Oh, y esta chica Esta chica está muy buena, ¿sabes? O sea, digo que es buena De ser bondadosa No digo que esté buena No Sea mal pensado Así a vos te abrochar Y si a vos Vea el club Bam Bam Creo que ahí vamos a entrenar Vamos a entrenar karate Ay, que Pero es que ¿Por qué venimos a este club? No hay un monó Ah Ahora vamos al templo a entrenar ¿Qué es tú? ¿Tienes que se ha de entender? No digo eso Y tengo una familia Y yo le digo No voy a meter No voy a meter En serio Me encanta la forma de conducir En este juego Oh, ¿sabes? ¿Tienes que es? O sea, es como el pedo del Increíble Hulk, o sea, ¿sabes? O sea, revienta todo, hace un cráter el pedo del Increíble Hulk, ya sabes vos, ¿no? Por cierto, quería ver Los Vengadores 2. La era de Ultron, por así decir. ¿Quién usó este templo como un balcón para, ¿qué fue? ¿Fistos de Cárdenas? No, ¿acá filmó una película en este templo? ¿Qué es el Shaolin? ¿Ese templo de esta genial, o sea, imagina entrar ahí a ver todos los Shaolin, los guerreros, eso? Me encanta, flipante. ¿No está en un templo? Ya te lo dije, cállate la boca. Ah, ahí están entrenando. Ji, San, Ho, y dos, y tres. ¡Sifu! ¡Oh, mira el sifu! ¿Qué? ¿Qué? ¡Para! 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 ¡Esta, fue! ¡Toma! Te trajiste a esta chica de vuelta conmigo. Ah, la escuela de las chicas. Muy bien. Ahora es hora de acceder a la escuela de Kung Fu. Parece que... A ver qué dice con el flanco. O sea, me refiero a que parece que Wei... Ya es chino, ¿no? Pero... Ah, el saludo. De un artista marcial. Pero se fue a América. No sé muy bien por qué se habría ido a América y... Y... A ver, tenemos que derrotar a este tipo. Estamos entrenando. Tensión. Mira las colchonetas azules. Shifu, ¿por qué no venía a pelear vos? ¡Ah, yo tengo miedo! ¡Dale! Ah, mira, la chica ahí está entrenando. ¡Ja! ¡Ja, ja! Patada, patada. Listo. Dale. ¡Já! 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 ¡Ya está, ya! ¡Az! ¡Derrota a los estudiantes! ¡Já! No hay problema, eso lo hago en 3 segundos. uno, dos, tres, no era mentir vení a pegarme vos acá, vení a pegarme y acá todos saben pelear muy bien, porque imagínate una escuela de Kung Fu yo también he entrenado acá, era maestro del Shifu del Shifu se acuerdan Kung Fu Panda, el tipo ese que se llama Shifu Maestro Shifu, oiga, así era eso Mierda Tranquilo, tranquilo, te quiebro la pierna te trolle la pierna en la la dirección, especialmente los jóvenes en la dirección, en la dirección, en la dirección, en la dirección de los jóvenes ¿Pues? Oh, loco Qué levante, güey Qué levante Qué bárbaro Bien Así que ya podemos venir a este cole de artes marcial Entrenar, supongo Tengo, me mando un mensaje Bueno, vamos a hacer otra misión Ya podemos venir a entrenar a la escuela Pero para que nos enseñe más movimiento Creo que tenemos que recolectar a una de esas estatas Que les robó un estudiante del SIFU, ¿no? Así que vamos a ir al Club Bam Bam Que hay que hacer algo ahí, supongo Supongo, un nenito Y no sé Todo lo dirá el destino Ser o no ser Esa es la cuestión, Mehmet Ser o no ser chino Ser chino Habrá mucho salseo o no Sí, hay salseo, hay salseo Hijo de puta El que trabaja con Winston ahora se fue con ojo de perro Vamos a darle una lección Y enseñarle A ese traidor Que no sea más traicionero Así se dice, traicionero O sea, así se dice Voy por acá y por acá Cuidado que choco A ver qué está pasando acá A ver quién está haciendo el traidor acá A ver vos Sí, a vos te hago Culo, culo negro Sí, a vos Déjame entrar O si no te saco todo lo que se llama dientes ¿Qué piensas que estás haciendo? Tengo un mensaje de Goga ¿Quieres decirle que me enviaste? Goga Oh, lo siento Sí, te voy a dejar pasar Ojo de perro Eh, eh ¿Qué me toca? ¿Qué me toca? Eh, eh No, no estará haciendo cosas desubicadas Sal y sal y de acá No me falta el respeto, hijo de Tocame nada más Estúpido Oh, le voy a dar una lección a Benny Eh, ¿qué está pasando acá? Oh Yes, yes Ja, míralo, güey Está diciendo sí, sí Seguí la besando Güey No seas ubicado Dejá a los novios solos Qué desubicado que sos, güey Despeguense ustedes dos Hay que dar una lección al tal Benny ¿Dónde mierda estará Benny? No lo sé No lo sé ¿No? una de las mejores ruedas de Ebron en la ciudad nadie se puede entrar sin la hostess o los bosses de Hubo estoy seguro que podemos trabajar algo trabajar algo con la hostess Hey, ¿qué es tu nombre? Soy Tiffany, feliz de conocerte Espérate, eres una hostess de karaoke, ¿verdad? ¿Puedes entrar en la sala VIP? ¡Claro! ¡Ven conmigo! ¿Tienes un manager? Sí No, eso es suficiente Ah, creo que acá hay que cantar karaoke, mortal ¡Ven conmigo! 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 piru, loco. No, ven. No, one. Míralo, güey. Todas las chicas están ahí prendidas. ¡Ay, pero qué bien cantas ahí! ¿Viste? Yo tengo un culo grande. Sí, yo también. Güey. Güey, por favor. Es que cada vez que cantas mueren 200 personas. No sé. Genial. Ah, bueno, 82%. O sea, tampoco un supercantante, güey. Un guerrero de artes marciales, no un cantante. Sí, ¿viste qué bueno que soy? También soy bueno en la cama. Callate, güey. No seas así. Y ahora está cantando esta chica. Dale. Ya. Esa música me parece conocida. Este club es de lo mejor, Mehmet. Está muy bueno este club, en serio. Y acá hay otro culo negro. Ja, ja, ja. Este club es de lo mejor. Y ahora creo que tenemos que hacer cagar al tal Benny. Sube a la zona VIP. A ver, a ver. Que acá se arma el lío. El lío se arma aquí. Este es el momento. No, 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 no. Ah, sí. Me voy a ir echando leche, sí. No, no, no. Vení para acá, pelotus. Mira si me voy a ir acá echando leche. O sea, acá nadie traiciona a Winston, loco. Acá nadie. O sea, Winston es mi novio. No, eso es mentira. Dale, acá te espero. Dale. Dale. ¿Qué te haces que esquivás acá? Dale, dale. ¿Qué me quieres pegar? Vos, acá, dale. Ja, ja, ja. Ja. Oh, Dios. Dos a la vez le pego una pata. Ah, dale, dale, dale. A ver si puedo hacer. Uh, la pecera. La pecera. Oh, Dios, inundo todo. Ja. Dale. Ja. Jo. Está descansando en pez. Ja, ja, ja. Qué chiste típico, ¿no? ¿Qué va? Dios. Dale, dale. Acá te espero, dale. Vení para acá. Pelotona. Dale, levántate. Levantate, dormilón. A la mierda. Oh, la sangre. La sangre, mi sangre. Jú, tu sangre. Sal cagando leches. Eh, eh, eh. No me toques, no me toques. Cuidado, nadie me toca a mí. Ja. Oh, Dios, esto es nuevo. Esto es nuevo. Mirá, mirá. Ja. Estos culos, estos culos negros que no me dejaban pasar, ¿son en serio? Voy a venir para acá. Te voy a hacer bosta, vos. Te voy a hacer bosta. Porque da ya angustia. Ja. Ja. La mierda. Bueno, se levanta y le voy a pegar una pata. Te lo dije. Te lo dije. Eh. Ja. Paca. La mierda. O sea, no. ¿Cuántos? Son durazos estos tipos. La mierda. Ahora. Chao. Ja. Ja. Tú puedes volar por los aires. Lo saqué volando. Lo saqué volando. Ja. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Ja. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Dale. Ja. Ja. Estoy revampiendo todo de todas las luces, mira. Esto sí que es bailar. Esto yo le llamo bailar, mira. Uy, el cuchillito está con el cuchillito este. Ya está como el pelado ese de mí. Con pelado como mi trácer. Ja. 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 Estoy tan encendido, loco, en serio. Les voy a hacer bosta a todos. Estoy muy furioso. Estoy rápido y furioso. Siete. Crack. Hizo crack la pierna. Ahora puedo agarrar el cuchillo. Dale. Dale. Dale, güey. Dale, güey. Cortalo, cortalo como una costeleta. Dale, que te corto, que te corto, que te corto como una costeleta. Son unos cobardos, o sea, esperan. ¡Oh, Dios! A la mierda el club de baile. ¡Paca! 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 Dale, dale, dale. Dale. ¡Oh, Dios! Estamos rompiendo todo el club, mirá. ¡Oh, Dios! Dale. Dale. ¡Oh, Dios! ¡Pum! ¡De mierda! ¡Oh! Ahí, a vos te quiero romper la otra parte del club. ¡Paca! ¡Oh! ¡Vamos a bailar! ¡Dios! ¡Qué patado le metí! Eso se llama patado, loco. O sea, patado, súper patado. Dale, vení. Salí del baño, deja de cagar. ¡Uh, Dios! Con las cosas estas. Las cosas estas para hacer pi... ¡Oh, Dios! Dale, que los espero acá. Los espero acá todos. ¡Uh, con el inodoro, con el inodoro! ¡Sí, sí! ¡Dale, bebe, 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 bebe! ¡Bebe, peace! ¡Bebe, peace! ¡Uh, Dios, que me van a matar! ¿Qué te hacía acá? Se metan con el guerrero de artes marciales, Wei Shen. Soy el hermano perdido, Jackie Chan, no lo olviden. ¡Eh, eh! Tranquilo, bebe. ¡Eh, eh! ¡Osa! ¡Osa, osa! ¡Osa, osa! ¡Ja, ja! ¡Osa, osa, osa! ¡Uy, Dios, que golpe! Tiene cansado el imbécil este. ¡Pum! Y el Benny ese está ahí mirando. Está haciendo caca mientras mira la pelea. Hijo de puta, cómo pelea este. ¡Oh, la mierda! ¿Pelías bien, pelías bien? ¡Oh, te quito tu habilidad! Escucha. ¡Escucha! ¡No te quito tu habilidad! ¡No es tu problema! ¡Escucha que estás bien! ¡Para mi ayuda! ¿Puedo ir ahora? ¡Curso que lo que sea, Benny! ¿Ves? ¿Ves? Si haces las cosas bien. El karma, bueno, caerá sobre ti. O sea. No hay que traicionar ni nada. Bueno, listo. Ha sido un hermoso día. Y Raymond, no sé quién es Raymond. Lo sabremos en el próximo episodio. Ha estado genial. Todo lo que hemos hecho. Ya hemos ido a la Escuela de Artes Maciel. Así que, bueno chicos. Le invito a darle a me gusta. Le invito a suscribirte si te gustó el video. Y si quieres seguir la serie que estoy haciendo. Y bueno, hago todo tipo de videos, ¿no? También. Y te invito a compartir el video. Para que puedan verlo a otras personas. Y también te invito a comentar. Comentar lo que opinas y todo. Ah, ese es Raymond. Es importante para mí. Es importante para cómo haces tu trabajo. ¡Fuck you! Yo hice mi trabajo justo bien. Bueno, eso es lo que me deciden. ¿Tienes Pengru? Pengru signó me. Y escucha, Pengru may no ser preocupado por ti, pero no. Yo sé que tienes una declaración personal. Pero esto no puede ser un endeudamiento. We're a cop. You're a rule. You're a cop. I'm a undercover cop. The rules are different. ¿And you're fucking concerned about me? You're an officer for Lawway. Same as me. We're not the same. You understand? We're done. Here we go. Espera que se cargue. Sí. ¡Nos vemos! Ah, no, espera. Espera, ¿qué le pasa al wey? Sí. Bueno. Bueno, gracias, chicos. Fígaro, fígaro, fígaro. ¡Nos vemos!